Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas contra el equipo de Necaxa. Cracks, quiero que dejen ahora su buen like, ya y ya, si creen que el equipo de Chivas le ganará al equipo de Necaxa. Amigos, quédense hasta el final de este video y les diré cómo y dónde ver el partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones. Y también, ¿por qué no? Comenta a cuál de estos dos equipos, si es Chivas o a Necaxa, a cuál de estos dos equipos es el que apoyas. Les estaré dando like a todos sus comentarios y les mandaré un saludo en mi próximo video. Y si comentan, les mandaré un saludo en mi próximo video. Y bueno amigos, continuamos con actividades de la jornada número 6. Y bueno amigos, el día de hoy el equipo de Chivas buscará aprovechar su localidad cuando reciba en cancha en el Estadio Akron al equipo de Necaxa. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas. El equipo de Chivas ha tenido un arranque de campaña decepcionante. Peleando por la parte baja de la tabla ya que apenas ha conseguido sumar una victoria, dos empates y han sido vencidos en un par de ocasiones. Pero quieren demostrar que van con un paso ascendente. Cracks, el equipo de Chivas viene de sacar los tres puntos la jornada pasada. Cuando visitaron al equipo de León en cancha del Estadio Neocam y pudieron sacar los tres puntos. Y ahora frente al equipo de Necaxa buscarán hacer lo mismo. Por otra parte tenemos al equipo de Necaxa. Los rayos vienen de una dura derrota la jornada pasada cuando recibieron al Cruz Azul en un duelo realmente parejo. Pero terminaron cayendo dos a cero. Y ahora frente al equipo de Chivas buscarán hacer lo mismo. Cracks, en la tabla de posiciones encontramos al equipo de Chivas en la posición número 13 con cinco puntos. Mientras que el equipo de Necaxa está en la posición número 15 con cuatro puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido de Chivas contra el equipo de Necaxa podrás seguirlo por la señal en vivo de Easy TV o Aficionados a las 7pm hora del Centro de México. O bien, si no cuentas con este canal puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado deja tu buen like y nos vemos para un próximo video.